Ay no llores, porque cantando se alegra si el cielo se le borró la cinta A ver, a ver, la verdad, a ver, ¿hay alguien que cante mejor la canción Celito Lindo? No, no, no hay mexicanos, es esta tarde, ¿verdad? No hay, a ver, vamos a ver, a ver, es que sabes que, a ver, una pregunta más porque hay canelitos que se ponen ya como que no han pasado, perdieron la pregunta A ver Ok, la segunda, cantaron más o menos, ¿verdad? Oye, es un reloj, es un reloj, el regalo ¿Cómo? Ahora, 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 otra, ahora sí, ahora sí, vamos a hacer algo mejor Un grito mexicano, a ver, es la última, es la última oportunidad A ver, un grito mexicano Mira, un bolado, tres no monedas, un bolado, un bolado, tres monedas ahí Yo no manejo monedas, yo culo billete verde, primo Ok, mira, ahí está Mira, hijo, espérate Cana, cana, ¿se dio cana? No, pero tiene que traer un peso mexicano, oiga A ver, ahí está, ahí está el peso, ahí está el peso, mira A ver, ¿quién dijo miedo? A ver, deme el billete, deme el billete mexicano Ahí está No, hombre, tú lo van a Mex Ahí está, ahí está, ahí está Mira Mira, mira, son 50 pesos, ¿no? Pero desde antes de los nuevos Ok, está la cara y está, ¿qué es el otro lado? A ver, ¿tú qué dices? ¿Cara o el otro lado? La cara y el otro lado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Ah, el otro lado! Así que, lamentablemente, tú, ella, ¿verdad? No, porque tú perdiste Sí Exacto, tú perdiste Oye, oye, suave Dice el señor que el billete A ver, no sabe cómo, ¿cómo es un grito mexicano? A ver ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! Ahí está, se lo ganó Ahora sí, rapidito A ver, a la gente que entró A la gente que entró